Por favor vengan a compartir la situación que esta viviendo aquí en Morelia No es algo que se vea en redes sociales nada más, es algo que esta viviendo Aquí esta la patrulla, aquí adentro esta la chava Ahorita voy a tomar el testimonio Esta platicando con los oficiales Esta platicando de lo que sucedió Vengan por favor a compartir, no tomen a la ligera, por favor tomen sus precauciones Mujeres, gracias a Dios no le pasó nada a la chica, esta bien La quisieron levantar, no pudieron llevársela Se metió al oxo, reaccionó rápido, se accionó atento a las situaciones Por favor no tomen a la ligera, tomen sus precauciones Estén acompañados, piensen bien a donde van, con quien están Que es lo que están haciendo No lo creíamos, no lo creemos hasta que realmente nos pasan las cosas Como les comento, estamos aquí en la gasolinera esperando que llegara la pipa No ha llegado En eso nos avisan las compañeras de aquí del oxo Que la chica la quisieron levantar Que por favor vinieramos Venimos efectivamente, la chica esta en un trauma Esta muy afectada, como les comento Ahorita les voy a tomar su testimonio Para que vean que no es cuestión Por favor, simplemente ayúdenme a compartirlo Que la gente lo vea, que esta pasando Que realmente esta la situación Que las cosas están dando Que tengan cuidado la gente Mujeres, mas que nada Con niños, tomen sus precauciones Bueno, ahorita por lo que pasa No voy a tomar, están tomando los datos de la chava Por cuestión de De Como les comento, ahorita por cuestiones de No relevante de la chava No voy a tomar Testimeno de ella En un segundo más, le estaré preguntando a ella Que fue lo que pasó Que le expliquen a ustedes en la cámara Que es lo que pasó Para que vean, por favor Que esta pasando las cosas Que no se esta dando nada más Así en Morelia Tomen sus precauciones, por favor Nuevamente reitero Hago hincapié a la gente A las mujeres que van solas Por favor tengan cuidado Que van con niños Cuídenlos bien Abran bien los ojos Fíjense, no se distraigan, por favor Hay que estar atento Sociedad Por favor hay que ayudar a la gente No hay que ser Indiferentes a las situaciones Que pase con la gente Vamos a ayudar Lo que podamos Lo que estén en nuestras manos Por favor Hagamos lo posible Por ayudar a la gente No seamos indiferentes Como le comento Está la oficial tomando los datos Con la chava Por seguridad de ella No puedo ahorita acercarme a la chava Para que haya su testimonio Ella ahorita está En un estrés Muy entendible por la situación Está muy nerviosa Cuando llegamos estaba llorando De pánico Que la quisieron subir Que la quisieron levantar Con engaños De que su hermano Va a sufrir un accidente Para que por favor Tengan cuidado La gente Ahí bien pendiente Un segundo ¿Nos puede explicar nada más Qué fue lo que pasó En el vivo Para que la gente vea Tengan cuidado Que la gente No esté así nada más Entendemos las situaciones Entendemos las cosas Nada más es como Claro 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 O sea Todo va a estar bien Tranquila Ya gracias a Dios No pasó nada Igual si quiere Nada más El testimonio Como pasaron las cosas Para que la gente Esté al pendiente Más que nada Uno que tiene familia Tiene gente Que se cuiden Cómo están pasando las cosas Que tengan cuidado Más que nada Esas situaciones No se preocupen No se preocupen Como les comento La chica está mal Están las tres No quiso No quiso dar las situaciones Ya le hablamos A su familiar En realidad O sea Esperemos que Estamos de aquí Vamos a estar pendientes Vamos a llegar Hasta que llegue alguien Que se confía Por ella Pero Esa presencia psicológica ¿Por qué No se les olvida la llamada? No Si Y en la obligación De ellos Llevarla Por favor Señores Por favor Les reitero La chica no puede hablar Es muy entendible No quiere dar su cara No quiere decir quién es Por la situación que pasó Solo les pido por favor Las mujeres Que están solas Tengan cuidado Esa chica Esa chica la quisieron levantar Aquí enfrente En la avenida Exactamente en el libramiento Señores Ni un paso más Ni una calle escondida Exactamente en el libramiento Exactamente iba a tomar La combi gris Iba a un compromiso Ella Y la quisieron levantar Ella se alcanzó a zafar De la mano del agresor Se metió al octo Y aquí está Por favor Tengan cuidado Nada más Reitero por favor Ayúdenme a compartirlo Que la gente vea Que la gente sepa Que están pasando Las situaciones Que no es nada más Algo de Facebook Que por favor vean Que tienen que estar Al pendiente Bueno pues Hasta ahí dejamos las cosas Esperemos que la chava Este bien De todos modos Quiero estar al pendiente No nos vamos a despegar De ella Hasta que llegue Alguien de su confianza Que ella reconozca Que se pueda retirar Este momento de aquí La gente Estamos Hasta el momento Los de aquí De la gasolina Estamos unidos No nos vamos a despegar De aquí de nadie Vamos a dejar que nadie Se acerque a ella Sin su consentimiento De ella Por favor Ayúdenme a compartir Que la gente vea Que se entere la gente Que la situación Está pasando Por favor Gracias